So I said, no, 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 it was supposed to be my friends, I killed what did you do to me? I killed and no one to play for champions, I can't believe you're falling Hoy os voy a hablar del grado medio de informática, creo que lo único que hay por ahora es el SMR, que es sistemas macroinformáticos y redes Y bueno, os voy a hablar un poquito de las asignaturas que se dan en el primer curso, las asignaturas que se dan en el segundo curso Cuál ha sido más o menos mi experiencia y bueno, qué me ha parecido y todo eso, ¿vale? Primero que nada, si puedes buscarte como consejo, ¿vale? Si puedes buscarte un sitio que esté cerca de donde vas a estudiar Mejor que mejor porque no es un curso pesado, no son dos años muy pesados, pero sí que es verdad que en el segundo año Ahora iríamos a ello, sí que es verdad que en el segundo año pues se hace bastante más pesado porque es mucho más cañero Ahora explicaré un poquito por qué, ¿vale? Primero que nada, vamos a comenzar por el primer año, ¿vale? Que sea sistemas operativos, montaje y mantenimientos, FOL, ofimática, inglés y creo que y redes Y ya está, ¿vale? Vamos un poquito una por una A ver, redes es una de las asignaturas más pesadas en lo que informática se refiere porque luego está FOL, inglés, ¿vale? Digo, el sector de la informática es una de las más pesadas, es a la que la gente le suele costar más porque es muy teórica, es muy de a veces un poquito de cálculo también Y te explican mucha teoría sobre todo, es la que más vas a tener que tragar teoría, es muy poco práctica, menos en primero no lo es Y bueno, cuesta un poco, pero si la llevas al día y haces pico para todos los días y lo tienes en orden, no te va a costar nada Así que es verdad que es una asignatura difícil, en cierta manera, pero vamos, es una asignatura que en verdad, si le coges el tranquillo está guay A mí me gustaba bastante y no tuve, la verdad es que en esa, todo el mundo dice que tiene muchos problemas con esa, pero yo la verdad es que no Porque la llevaba siempre el día y tal, además que también el profesor era muy majo, así que Luego está montaje y mantenimiento de equipos A ver, montaje y mantenimiento de equipos, vais al montaje y mantenimiento de equipos, en cierta manera La gente se piensa que va a ser todo muy práctico en esta asignatura, que vas a estar prácticamente todo el año montando y desmontando ordenadores O no sé, estando sus temas en ordenadores o algo así, no, no va a ser así El montaje y mantenimiento de equipos va a ser parte práctica, si es que es verdad Yo, por ejemplo, lo único que hice fue desmontar ordenadores, un poco, no del todo, pero vamos, desmontamos, miramos un poquito lo que es por dentro Pero hay más teoría que otra cosa, ¿vale? La teoría pues vas a ver lo que es ordenador por dentro y cómo funciona, básicamente La RAM, los discos duros, los tipos de discos duros que hay, las placas, los tipos de placas que hay Todos los conectores de las placas, para qué sirve cada uno y etcétera, todo eso Pero no va a ser una clase demasiado práctica, va a ser bastante más teórica Luego está ofimática, en ofimática vas a aprender a utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint Y a mejor das también un poquito de base de datos que yo también lo vi Y es un poquito mierda, estas eran unas asignaturas que no me gustaban nada, pero porque a mí eso no me gusta Excel y todo eso pues vas a dar, es un poquito coñazo, pero bueno, se puede llevar bien, ¿vale? Digámoslo así Es una asignatura que se puede llevar bastante bien Luego está Fall, Fall es la mayor mierda que te puedes encontrar en ese curso, ¿vale? A mí no me gustó nada, de hecho la suspendí, la recuprí el segundo año, no me gustó nada Todo el mundo de Fall, a ver, no te va a tocar a ti solo, va en todos los grados medios a Fall No te salva a nadie y todo el mundo le tiene las cosas de asignatura Es de cómo funciona la empresa, qué hacer una empresa y cosas así No me acuerdo muy bien de qué iba, era de cómo llevar una empresa básicamente También de las nóminas, que era una cosita que te vas a cagar Al menos yo no entendí ni una y a día de hoy sigo sin entenderla, así que... Luego también tenemos temas operativos, que esa es la que más, creo que es una de las que más me gustaba Junto a montaje y mantenimiento En sistemas operativos, vas a ver básicamente lo que son los sistemas operativos Vas a ver qué tipo de sistemas operativos hay, para qué se utiliza cada uno, cómo utilizarlos Y daréis también un poquito de Linux en el terminal y todo eso Es una asignatura bastante light, pero también depende del profesor de toque A mí me tocó una profesora que estaba bastante bien, bastante simpática y tal Y la verdad es que no me gustó nada, pero eso depende Pero vas a ver básicamente Windows, Linux y seguramente pues algo de Windows Server también puedes ver O algo así Luego inglés, poco que decir inglés, es un nivel basiquillo Así que si eres un man con inglés como yo, no vas a tener ningún problema, es un nivel básico Hay poco que hablar de inglés porque es un nivel muy básico Y yo creo que el primer curso ya ha cagado Creo que no me queda nada del primer curso que decir Así que vamos al segundo curso El segundo curso, sí que es verdad que si vas a la mentalidad de que el segundo curso va a ser igual que el primer curso Vas mal Porque no va a ser para nada así, pero para nada O sea, yo me pensaba que sería en plan como primer curso Ah, que guay y tal, va a ser igual que el primer curso Pues me voy a sacar todo, voy a estar guay, no voy a tener estrés Una mierda Ten en cuenta que también que Claro, el segundo curso se resume todo en una evaluación y media, casi dos Porque luego tienes una evaluación de prácticas Y te lo tienen que condensar todo Y bueno En fin, a mí me dieron bastante caña Pero bueno, vamos a decir un poquito las asignaturas que tiene De hecho no me acuerdo casi de las que... Hay inglés Que es básicamente lo mismo Poco voy a explicar de ella El nivel básico no cambia mucho de primero a segundo, la verdad Luego está empresa, iniciativa, emprendedora Que es como Fall, pero... Ah, lo miras con la perspectiva de emprendedor, ¿vale? Tú eres el emprendedor y quieres crear tú una empresa Y ahora sí Está bastante bien A ver, a mí me gustó bastante, creo que por la profesora que me tocó Porque lo hacía muy fácil, era muy simpática La verdad es que hacía las clases bastante amenas Pero mirando el tema así por encima Era un tema bastante... Bastante pesado y bueno También depende del profesor que te toque Pero bueno, yo lo llevo bastante bien Luego estos sistemas operativos en red Que ahí vas a dar básicamente Yo lo di en plan cómo eran los proxys Cómo funcionaban Vi también mucho Windows Server Bueno, yo aprendí a hacer proxys también y todo eso Aprendí a hacer una VPN Hacer máquinas virtuales Sobre todo para utilizar el Windows Server Una máquina virtual Mientras trabajabas en el Windows del ordenador y tal Es un poquito movida Pero bueno, es una asignatura muy práctica Vas a estar todo el rato tocando cosas Y eso está guay A mí me gustó bastante Vas a aprender básicamente Proxys y cosas de redes Como la de redes del año pasado Pero más práctica y más guay, ¿vale? La de redes del año pasado es muy teórica Estás más práctica Está bastante bien Y bueno, de nuevo tenemos sistemas operativos Sistemas operativos yo no sé cómo funcionará En los demás institutos Pero yo di básicamente programación todo el año O sea, di programación C++ di Y a mí no me gustó nada No me gustó nada Aparte de que no me gusta Yo vivo muy lejos de donde estudiaba Y en aquel entonces no tenía coche En aquel entonces Tengo el carrete hace un mes Ojo, ojo Pero bueno No me gustó nada programación No sé si era por el profesor En verdad yo con el profesor nunca tuve problemas Porque era un profesor bastante majo Pero bueno, vivía muy lejos Me costaba mucho seguir el ritmo Y no me gustó nada Así que en esa asignatura Es la única que creo yo Que puede ser así un poco pesada Y pesada Y lo único que te puedo decir Es que ánimo Y que la lleves al día Si te descuidas un poquito Estás vendido en esa asignatura Te lo digo en serio Luego está la que más me gustó de todas Que es aplicaciones Eh no, perdón, perdón Aplicaciones web Sí Que básicamente aprendes a hacer una página web De todo tipo A mí me gusta mucho hacer páginas web Entonces lo llevaba muy bien Aprendes HTML Que seguramente en la ESO Lo habrás dado un poquito En informática HTML HTML5 También das un poquito de programación En CSS Y en PHP Y también das Wordpress Que es como bueno Todo eso es como hacer una página web Son diferentes tipos de modos De hacer páginas web Como así decirlo Y eso está bastante guay A mí me gustó bastante Menos la parte de PHP Que era la programación Que pues como C++ Pues no me gustaba Porque estaba lejos Y me costaba Y tal Y eso Pues estaba hecho mierda en clase Y bueno como último consejo Pues os recomiendo Que os busquéis un sitio Que esté cerca A poder ser Yo digo Tomar por culo Y bueno No tengo esa suerte Pero si puedes Estudiar muy cerca Mejor Porque al final Se te puede hacer un poquitín pesado Eso es verdad Y bueno Una pregunta que me ha sentado Mucha gente Es recomendable O sea ¿Tú te compras un portátil Para el lado medio? Bueno Yo Me lo compré Y me compré varios Pero eso no viene el tema Yo me compré bastantes portátiles Pero ahora tengo un MacBook Air Que es el que he utilizado Este último año Y la verdad es que me ha ido Estupendamente bien Obviamente Siempre tu ordenador Va a ser mejor Llevarlo A clase Y teniéndolo en casa Porque lo tienes todo ahí A lo mejor te puede venir El caso de que En programación Tienes que programar en casa Y después En el ordenador Del instituto Es un poco movida También pasó Que en aplicaciones web Tenías que Tener el WordPress En clase Ahí en físico O sea En físico Muy bien Joan Tenías que tener instalado El servidor Ahí en el ordenador Y como cuando te ibas a casa No tenías el servidor De ese ordenador Tenías que subir El WordPress Que habías hecho A un Hostinger Era un poquito movida Muchas veces Te toca trasladarlo de clase A casa Y no vola tanto A mi no me pasaba eso Porque como tenía mi portátil Lo que hacía en el portátil En clase Y luego lo tenía en casa Igual Así que si lo recomiendo ¿Recomiendas un MacBook Air? Si lo recomiendo Porque va muy rápido Va muy bien Pero vas a utilizar Windows Y te va a pasar como a mi O que puedas tener Windows nativo En Bootcamp Que lo opciones Y tengas Windows O lo que hacía yo Que era una máquina virtual Con Windows y Apple ¿Vale? Y es lo mejor que he podido hacer Tenía Windows, Apple Y a lo mejor Cuando estaba en servicios En red Sistemas en red Tenía otra Otra Mácrina virtual De Windows Server Que es lo que estábamos dando Así que bueno Lo recomendaría Sí Que sea un poquitín cañero Porque si te compras Típica tablet Que tiene un teclado Enmantado Eso me lo compré yo Al principio Y no te va a servir Es un gasto tonto Pero bueno Espero que te haya ayudado En mi experiencia Más o menos Así os voy a contar Un poquito de que va la cosa Voy a pasar a un superior Y los superiores Hay tres Aplicaciones multipataforma Aplicaciones web Y Asir Si no me equivoco O mejor hay uno más Pero yo voy a ir a Asir Que es como el SMR Pero un poquito más avanzado Que vas a verlo todo En general No es enfocado Ni en programación Ni en redes Ni nada Esto en general Vas a darlo todo Y bueno Espero que os haya ayudado Cualquier cosita Que la podéis comentar En los comentarios Que lo responderé enseguida Si queréis que haga Otro vídeo relacionado con esto Con cualquier cosa Me lo podéis decir igual Seguidme en las redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós